Busco un amor puro y sincero Como el que yo adentro llevo Busco un amor que a mí me quiera Y de verdad su amor me diera Que me quiera dar amor sincero ¿Dónde está el amor que tanto espero? Busco un amor puro y sincero Como el que yo adentro llevo Busco un amor que a mí me quiera Y de verdad su amor me diera ¿Quién te quiera dar amor sincero? ¿Dónde está el amor que tanto espero? Si yo pudiera encontrar a alguien así Seguro que, seguro que sería feliz ¿Quién te quiera dar amor sincero? ¿Dónde está el amor que tanto espero? ¿Dónde está el amor que tanto espero? ¿Dónde está el amor que tanto espero? Gracias.